¡Los flashes! ¡Los flashes! ¿Dónde están los flashes? ¡Dame la luz! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, qué novedad! ¡No te mone! Me fui de la empresa que estaba, no pagabas horas Ahora solo tengo ganas de ingresar el horas Me siento libre en bolas Es que alguien está pidiendo en la calle Dale un cachopan y no lo jodas No sigo modas Abrazo farolas a las dos de la mañana Cuando Dios me llama dice hola Le devuelvo el saludo Pregunta qué tal vente pa' arriba Le digo que aún me queda tiempo en esta vida Se va y cierra la puerta del cielo todo enfadado Le da un revés a los apóstoles, los deja cao Esto demuestra que ni Cristo es bueno ni nadie es malo No depende de cómo los educaron A mí jamás me dieron con un palo Estomagaron y la boca con jabón me la lavaro Salió caro, es exilverso Me paso el día jurando Me cagaré en tus muertos En lo que canta un gallo Seguen los parto en cien, cacho esquíen Va borracho, no bebíen Tacho horrores, joder, brother, carpe diem Por detrás se parten pero alante no se ríen Si bajo poco al pueblo es pa' que no me líen A la mierda Llevo las riendas Tengo el respeto de los grandes y de cien más Tú cada vez que subes cema Solito te diez más Eres peor que el virus que anda por mis tierras Tengo más caras pa' paz y un rastafari a los catorce Mira que vivo en Zaragoza y he perdido el norte He visto la muerte muy de cerca y no hay el porc Quizás será porque le tuvo que llegar al hombre No sé, me escuchas, yo lo sé, las luces se mueven Cómo se mueve la secreta en Rafael Estevez Me desplazo con el carro cargado de papeles En la guantera lo cedé, en los huevos los laureles Puedes llevar a donde quieras, ya lo sabes Comía del burger, ahora cato más manjares Antes vivía en las nubes, ahora cierro bares Antes pintaba en los clubes y ahora pinto en naves Yo canto pa' desahogarme, no quiero tu lambo De pequeño me dijeron, respeto a los rangos A medida que lo tengo, lo gasto y reparto El dinero vale menos que un gramo de talco Yo canto pa' desahogarme, no quiero tu lambo De pequeño me dijeron, respeto a los rangos A medida que lo tengo, lo gasto y reparto El dinero vale menos que un gramo de talco No se ve, no A mi beso nunca los encuentres Ojalá estos versos te lleguen de frente Porfa no me busque cuando me vea feliz No sabes cuánto gusto acostumbrarme a estar sin ti La locura que exhortite al demonio que hay en mí Es tan pura esta locura que me mata sin morir Esa realidad tan dura que me ocultas al mentir No dientes a mi ternura que al final sí tiene fin Se prendió una luz oscura que me alumbra pa' seguir Nunca encuentran una cura pa' quien no quiere vivir Viviendo una altura para más hacerles sufrir A los pocos que duran en mi vida sin fingir Lo que no estoy segura pero no me fío de que feliz Cuántas noches de esa altura por no poder ni dormir Llama la locura amargura la vibra que hay en mí Pero mi sabor vendita hasta lo más triste y hostil Se prendió una luz oscura que me alumbra pa' seguir No quiero esconderme pa' que no me encuentre Saber lo que sientes, saber si le mientes Si a los caballos no les buscas los dientes Porque con la yegua te pones exigente Lo que quiero es que sepa cuidarme No tuviste valor en valorarme Y ahora tienes rencor al recordarme Ojalá mi beso nunca los encuentres Ojalá estos versos te lleguen de frente Ojalá estos versos te lleguen de frente Esta cura Mata el demonio No Porfa no me busque cuando me vea feliz No sabe cuánto costo acostumbrarme a estar sin ti Me cura que exorcite el demonio que hay en mí Es tan pura esta locura que me mata sin morir Es la realidad tan dura que me ocultas al mentir No tientes a mi ternura que al final sí tiene fin Te prendí una luz oscura que mi alumna va a seguir Nunca encuentran una cura pa' quien no quiere vivir No puedo llegar a hacer ningún bolo de esta movida Así que es primicia, semi-primicia Díselo Díselo Yo ya no puedo escupir Hoy las mentiras se tragan No apaco el piloto que advierte la nada Ya casi ni lo diferencio del resto de luces que trae en mi mirada Solo me anestesio al precio de asumir ese rol del canter renegaba Si toca y que acaba He roto con todo lo que me importaba Pasan los días, pasa mi vida por encima de lo que fui Vos cortas o no char, tus y una char Ni socha de ira más un surequín Paso de esto y paso de ti Pese a lo que un día me prometí Solo eres el último aliento que evita que todo se acabe aquí Y no quiero que nada se acabe aquí Mucho menos así, mucho menos así Siempre he mirado por ti Sé que tú también lo has hecho por mí Pero ya no quedan guerras que quiera que luchen por mí Yo triste Después de irte Chica te fuiste sin apagar las luces Triste Triste Después de irte Chica te fuiste sin apagar las luces Triste Triste Te desidia A costa del juicio que combate la asfixia Borré los vestigios de todo resquicio de fe La ilusión se nos fue Me voy a decir que no sé por qué fue Porque sí que lo sé Por más que no importa el por qué Por más que lo piense no vas a volver Y tú ni el ayer No Pues calla joder No puedo más con esta mierda Me zarandean corrientes de inercia Al filo de la aceptación de mi rol en la tierra Noto al final cerca Preso del veneno que viste la tregua Y me salvaguarda tras esta ofenda Triste Después de irte Chica te fuiste sin apagar las luces Triste 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 Después de irte Chica te fuiste sin apagar las luces Triste 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 Dispuso desde irte Chica te fuiste sin apagar las luces Triste Después de irte Chica te fuiste sin apagar las luces Triste ¡Chica te fuiste sin apagar las luces! Somos como yo hermano que somos uno matado Porque lo importante en esta vida es perder el tribo Al contra reloj, si me lo hay en un Rolex Tu tope la familia, sirvito por leones Yo no por una que ya no responde Dejándole el vístole que le hace las canciones Mis demonios bailando sobre jaulas de marfil Me cuelgo sucio en mantín, empalmo diez y me vuelvo Yo que iba a hacerme un álbum para dejar de sentir Y en vez de veintipico lo dejé de hacer al sexto No se va a jalar en el baño de la estación Llevo un rosario en el focus y nadie habla al corazón Amor, es el precio a la ambición Corre detrás de unos sueños que lo hacen como un saibon Y en qué tiempo pone todo en su lugar Que el cómplice hay con nervios, solo se va a robar Que no es dar abrazos después de follar Es decirle de dónde vienes y dónde quieres estar Verdad que con otro al final me dan el hocico Tenía la misma cara que ponía conmigo Cómo no va a partirme la polla cariño Tengo a niña haciendo coro de temas que te dedico A los farios, un mal necesario Dime qué le hago Tenía tu culo encima y tengo el álbum del año Y qué quieres que te diga Que te echo de menos que te quería Eres como la nueva ciudad Aunque macho en mi cielo hiciste la noche bonita Quemo gasolina, fundado Gerona Me brillan los ojos y no está pa' hacerle sombra Hace meses iba a ser mi reina Ahora es una barra que dedico a otra Miradas tontas, silencios largos Son las canciones que nos escuchamos Paso por los garitos en los que nos roneamos El mundo manda señales, no las estoy escuchando Jugando todo, nada, sin nada, cambio Con los ojos puestos en llevarlos sin charcos He dejado el arma a paso No sé si soy feliz o si sé disimularlo O si sé disimularlo, eh Vale, quien pasa primero a la final En 3, 2, 1 Mario B pasa a la final Respáltanse Tucker, Luna, Mati, More Quien se va a la final junto a Mario B En 3, 2, 1 ¡Pasa ataque! ¡Ruido por la More y Luna, Mati!